Salud amigos. ¿Qué tal fundas? ¿Cómo están? Bienvenidos. Welcome a otro vídeo. Vamos a jugar Free Fire, pero primero vamos a abrir la ruleta a ver qué sale. Ahora sí se los prometí, ya he estado practicando un poquito más en emulador y en celular. Estoy grabando con el Excel. El vídeo pasado fue en emulador, pero me sigue haciendo como que cosillas raras, así que vamos a intentar una vez más con el celular a ver si no se laggea tanto. Ayer jugué una partida en Squad con el buen Eden. Bueno, jugué dos. Un en Squad y un en Duo. No, de hecho fueron tres. Un en Squad, un en Duo y el otro en Duo. Ya que jugamos en Squad con el buen Eden, no la grabé ni nada porque no me dejó el programa. No sé por qué, pero no me dejó grabarlo. Este, la que jugamos en Squad, que fue la primera, perdimos. La que, la segunda que jugamos en Duo, la ganamos, obviamente. Victoria Magistral. Y la tercera que damos, creo que, creo que quedamos en quinto lugar, no me acuerdo bien. Pero estuvo buena. Pero bueno, fue un Dash. Igual como les dije, si quieren que juegue con ustedes, dejen su nick acá abajo en los comentarios. Dejes un like y una suscripción, porque ya se vienen los directos en YouTube, amigos. A ver, dejen cuento los días exactos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. En diez días exactamente se vienen los directos de nuevo a YouTube. Ahorita no he hecho muchos directos en Twitch porque he estado un poco ocupado, pero igual van a regresar los directos a YouTube y los directos a Twitch. Amigos. O el buen lag. No podía faltar. Mi amigo el lag. A ver, a ver. ¿Sí estoy grabando? Sí, sí estoy grabando. Menos mal, ya me había espantado. ¿Dónde caemos? Yo creo que por acá. Por aquí en el puente. A ver. Aquí. Hay que arretarnos ya, amigos. He estado viendo varios videos de Free Fire, así de qué armas son mejores, este... donde hay buen loot. Las balas, las balas me confunden mucho. Me confunden mucho las balas. Por ejemplo, si traigo una... Una, no sé, una escopeta o un rifle o algo. No sé qué balas poner. Obviamente en la cajita se dice para qué arma es. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Vamos, vamos. Escucho pasos, pero no tengo armas. Ojalá que queden que sea una pistolita. Plugs. Gracias. Mira, por ejemplo, esa caja de balas, no sé para qué arma es. Ok. Muertes. Y vamos a jugar otra. Tranquilos, no pasa nada. Estaba calentando. Acabo de despertar. Me estoy tomando el café todavía. Iniciar. Tranquilos. También estaba viendo estos adaptadores para el celular, los que se ponen aquí a los lados, para que tú lo puedas jugar a Kevin Chidori. Pero bueno, hay varios. Uno que es Bluetooth, que es para que tú lo manejes desde los controles normales. Y otro que nada más son unas como agarraderas y ya tú nada más le pones los dedos aquí. Estaba pensando en uno de esos. Que no están muy caros, la verdad. Están como en... 300 pesos mexicanos. ¿Cómo que no lo puedo usar, coño? Ah, porque esto es para el revés. Están como en 300 baros, pero... Obviamente, solamente lo pides por internet y actualmente no tengo dinero en mi tarjeta ni en PayPal. Así que si alguien es caritativo y me quiere apoyar con eso, sería muy bien agradecido. Abajo está el link de las ganaciones. ¿Qué fue eso? Escuché que se abrió la puerta. El diablo ya se lo tío. A ver. Igual como... Yo creo que... Cuando haga los directos en... Directos. Los directos en Twitch. Voy a... Voy a poner como una meta de donaciones, porque... Muchos hacen eso y les funciona. Y no sé por qué yo, ¿no? Voy a poner una meta de donaciones para... Para ir actualizando el setup poco a poco. Que para actualizarlo necesito... Bastante dinero, pero... Si puedo ir empezando de poco a poco, por ejemplo, no sé. Unos... 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 Mil en un gabinete. Y luego unos... Este... No sé. Novecientos en una fuente de poder. Y luego ya viene a lo pesado. No sé. Unos... Tres mil quinientos en un... Nuevo procesador. Y luego unos... ¿Cuántos están en RAM? Como en dos mil y algo. Ocho de RAM. No sé. Unos cuatro mil en dieciséis de RAM. Y así. Porque yo la voy a armar, obviamente. Voy a comprar todas las piezas. Y ya cuando las tenga todas, 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 todas... Voy a hacer un video. O voy a hacer un directo armando la PC. Pero pues... Primero necesito el dinero también. No he estado haciendo muchos directos porque... O videos. Porque he estado buscando trabajo. Obviamente. Tampoco me quiero esperar hasta que alguien sea bueno y me quiera donar todo el dinero. Pues no. He estado buscando trabajo en internet. Para... Pues obviamente... Tener el dinero más rápido. Y armar la PC más rápido. Y traerles mejor contenido. Obviamente amigos fundas. Y si me escuchan medio... Flojito es porque... No sé. Como que me volvía a doler mi gargantita. De verdad eso se me quitan unos... Dos días. Hoy que día es... Miércoles. Miércoles, miércoles. Yo creo que para el fin de semana ya ando chido. Y espero para el fin de semana traerles un... Mierda. Un directito de Clash Royale en Twitch. Así que... Si quieren pues igual abajo está el link de Twitch. Nada más le pican. Los lleva directito y le dan al follow. Y ya está. Pero si va... Ya aproximadamente va a haber... Directo en Twitch. Porque no he hecho un directo en Twitch. Y ya merecen un directito. Un torneito. Verga. Siempre me pasa lo mismo. No quiero disparar y disparo. Vamos con esta. Porque la escoputa como que no me convence tanto. Yo tenía mucha batería en el celular. Ni me fijé. Se descargó en la noche porque como escucho... Este es un escopeta también, ¿no? Esto es un rifle o algo. Como en las noches me duermo escuchando música... Pues se descarga obviamente. Con esta. Vamos. Lo que no tengo son... Curas. Bueno, botiquines. No sé cómo se llaman. Otra vez se fue, ¿no? Sí, a ver. Ya tengo batería. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué mierda? A ver. Ahí están todas mis apps. Ya. No mames. ¿Qué pedo? Dije, ya valió por honga. Si tenía el 10% porque se apaga. Eh, un honguito del mal. A ver. Mientras lo voy a poner a cargar. Porque si no, sí se va a apagar. Como ya está viejito mi celular, se le acaba la pila en corto. En colto. Déjenle doy la vuelta. Y lo conecto de este lado. Perfecte. Perfectación perfecta. Ahora sí. ¿Dónde está la zona? Madre, estoy bien lejos. A ver. ¿Qué hay aquí? La cambio. Let's go, boy. ¿Ese trae mira integrada o... Tengo una mira que se puso. No, trae mira integrada. Vámonos. Por aquí porque no quiero pasar por la zona esa que está haciendo pum. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde hay por acá? ¿No había nadie por acá? No, dejen su volver y yo también. ¿Listo? No, otra vez. Ya. Ya ven. Por eso prefiero grabar en emulador. Pero es que en emulador siempre hace cosas rarillas. No sé por qué. A veces el control se va a la mierda. Estoy corriendo y disparando. Y de repente se agacha y se va para un lado. ¿Y yo de qué pedo? Y obviamente pues también... Un carro, un carro, un carro, un carro. Bájate, puto. ¿Por qué? ¿Por qué? Piche Goku 9992. Voy a seguir practicando, amigos. En serio, lo prometo, lo juro. Mientras... Igual como les dije, dejen en los comentarios... Su nick, yo los agrego para... Jugar con ustedes mientras practico, porque... Cuando entreno, pues obviamente no he logrado. El treno, entre comillas. Como les dije, ayer jugué con el buen... Este... ¿Cómo se va? Eden. Pero bueno. Hasta aquí Funda. Nos vemos mañana. O al rato. No sé. Es que como les digo, que he estado saliendo medio ocupado. Si puedo, les saco un video mañana. Mañana al rato. O si. Llego más temprano, les hago un directito. En Twitch. Así que... Vayan a ver el canal de Twitch. Que luego se pone interesante. Que está aquí abajo en la descripción. Y nada más. Nos vemos... Después, amigos. Fundax. Bye. Bye. Y adiós, amigos. Adiós. Cuídense.